Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ay, traigo un pago aquí. Ayer se lavó el dinero que metí a mi short. Lo traía metido en mi short. Y miren, hay que traigo un pago. Pues sí, esta mañana que saqué mi short de la secadora. Ahí sentí algo en el bolsillo. Dije, ¿esto qué será? Y era el dinero del pago de una casa. Ay, yo me hago así, pensando en que las arrugas se me van a quitar por estirarme la cara. Ay, tengo bastante calor, miren cómo ando. Hasta me brilla el cuerpo del sudor. Ya terminé. Perdón. Si me escucharon eructar. Ya terminó lo que me toca. Y ya me vine aquí a relajar. Trato de terminar siempre más rápido que Dani. Porque, pues ella cuando se sube a la avena, se relaja. Come, se estira, se relaja. Hace sus llamadas, manda sus mensajes. Entonces, se mete a Instagram. Bueno, en fin, en fin. Tiene más chance que yo. Así que. Por si las, la duda que voy a salir a alguien por ahí que me diga. En vez que la ayudes. Que no sé qué. Que no sé qué tanto. ¿Qué es eso, anaranjado? Ay. Una ropa que saqué ayer para llevarla a Goodwill. Unos vestidos. Pues sí, mis amores. Yo cuando salgo de las casas de limpiar. Yo todo el tiempo estoy trabajando desde que salgo de mi casa. Paso a recoger a Dani. Después de recoger a Dani. Vámonos a la chamba. O sea, voy manejando. Y después a limpiar. Y después a salir. A mandar mensajes al siguiente cliente. Para notificarle que vamos a llegar a su casa. Olvídense. Es todo un show. Así que. Por eso es que. Siempre ando a todo lo que doy. Para terminar de rapidito. Venirme a tomar mi. Mi proteína. Tomarme mis vitaminas. Relajarme mientras ella termina. Y. Ya. Listo por ahí. Hoy es ombliguito de semana. Así que. Me voy a ir. Me invitó mi hija. Este. Wandis la invitó a ella. Vamos a ir a comer. Las tres juntas. No sé si vaya a querer ir Valerita. No. Bueno. De hecho. Aunque quiera mi nena. Hoy le toca trabajar. Así que. Bueno. Pues me voy a ir a comer. Nos vamos a ir a comer las tres. Y. Ando. Ando. Bien. Bien triste. La verdad. Triste en el. Triste de. No de mala onda. Una tristeza que es normal. Y. Pues. No me. Me he sentido así. Esta semana. Quizás porque ya. Cada día. Se acerca más la de. De adeveritas. O sea. Siempre fue de verdad. Pero me refiero a que. No me había caído el 20. Que mi. Mi niña ya se me va. Y aunque no se va a otro estado. Y aunque la vamos a seguir mirando. Algunas veces. Que. Pues ella va a seguir teniendo su recámara siempre. Verdad. Hasta que. Dios quiera. Este. Ya se me va al colegio. A la universidad. Aquí algunos le llaman colegio. Otros universidad. Y la verdad. Mis amores. Pues si. Me está. Nos estaba empezando a dar la tristeza. La melancolía. A mi esposo y a mí. De como. Uno se pone a pensar. El paso de los años. Pareciera que fuera ayer. Cuando yo tenía la ilusión. De. Cuando ya quería que entrara a la escuelita. No. No. No veía llegar ese día. En que ya. La empezara a peinar. A llevarla a la escuelita. Y todas esas cosas. Con las que una madre sueña. Verdad. Y ahora no tan solo. Voy a mirar que se va a la escuelita. Sino ya no voy a ser yo quien la lleva. De por sí que tiene años. Pero digo. No es lo mismo. Mirarla por lo menos de rapidito. Ahí en la casa todos los días. A de plano dejarla de ver. Y pues bueno. Voy a dejarles de grabar. Porque pues. Entre más este. Fluye la plática. Pues se me hace un nudo en la garganta. Y la verdad este. Uno siempre va a mirar a sus hijos. Como sus bebés. Siempre. Siempre para uno van a ser sus niños. Aunque ya sean unos adultos. Convertidos. En padres. Verdad. Pero bueno. Mis amores. Voy a mandar un mensaje. A la siguiente casa. Para avisarle que ya vamos para allá. Ya un ratito. Les sigo grabando. Que tengan un bonito y excelente día. Hoy mi esposo sale temprano. De trabajar a las 12. Así que hoy me salgo de cocinar. Pero bueno. Ya un ratito nos vemos. Primeramente Dios. O me miren ustedes a mí. Yo les sigo grabando. Que tengan un excelente día. Bye. Ay Dios. Ya terminé. Me gustan los miércoles. Ay miren. Como está mi brazo. Miren. Ay Dios santísimo. Me gustan los miércoles. Porque. Bueno. Los miércoles de cada quincena. Porque el otro miércoles. No es tan fácil como hoy. Me refiero fácil. De que las casas. Son tres. Una casa. Y dos departamentos. La primer casa. La terminé en una hora y media. Lo que a mí me tocaba. Este departamento. Terminé en veinticinco minutos. Lo que a mí me tocaba. Y ya vamos al tercer. Al tercer departamento. Bueno. Ahorita que termine Dani. Y eso que tenía mucha flojera esta mañana. Pero ya cuando uno empieza. No me voy. Le digo a Dani que. A mí me da mucho gusto. No es que presuma la verdad. Yo creo que las personas que. Que. Me siguen. De siempre. Y de corazón. Yo creo que saben que. No es presumir. Simplemente para mí. La mera verdad. La mera verdad. La mera verdad. Ay que sangrona verdad. No hay que. Voy a decir que mamona. La mera verdad mis amores. Es que. Me siento feliz. Me siento feliz porque. No es presumir. Sino que. Para mí. Yo le digo a Dani. Que cuando. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y nos ponemos un tiempo. Le digo. Tenemos tanto tiempo para terminar. Cuando. Estamos en un día así como hoy. Entonces. Para mí. Es. Llegar. Estoy imaginando que estoy llegando a un maratón. Y ya veo la meta. A todos recibiéndome con las banderillas. Y es un trofeo para mí. Porque imagínense. O sea. Pues ya. Ya no estoy en mis 20 años. Ya no estoy chicuela. Y todavía. Gracias a Dios. Todavía. Todavía saco la chamba. Gracias a Dios. O sea. Imagínense. Imagínense. De verdad que. Miren nada más el sudor. Dios es bueno. Y maravilloso. La verdad. Yo le doy gracias. ¿Verdad? Porque. Sí. Yo sé que un día. Es más. Ya lo estoy viendo. Ya mi cuerpo no es lo mismo que hace. Que hace unos añillos. Hace unos ayeres. Cuando subía corriendo esas escaleras. Y bajaba. Y. Hombre. Hasta. Echaba chispas. Dicen por ahí. Ya no. Mis amores. Ya tampoco voy al gimnasio todos los días. ¿Verdad? Como. Como hace unos meses atrás. Voy cuando. Unas. Tres veces a la semana. Cuatro. Y pues. Sí. La verdad es que. Ya no es lo mismo. Pero en la chamba. Mis amores. En la chamba. Gracias a Dios. Por eso no voy al gym. Porque digo del gym. No saco dinero. Verdad. No me pagan. Claro. Bien importante para la salud. Pero digo. De mi trabajo. A ponerme en forma. Pues siempre y cuando nos mantengamos aquí. Como sea. Es subir. Y bajar escaleras todo el tiempo. Así que. Para qué quiere más uno. Uno más ejercicio. Obviamente no se compara con el gimnasio. Pero bueno. Tampoco es que tengamos una vida sedentaria. ¿Verdad? Imagínense. Cuando Dani entró a trabajar conmigo. Estaba un poquito más llenita. Yo siempre digo chonchis, chonchis. Y ahora está bien delgadita. Pero bueno. Voy a checar. Voy a checar el weather. No. Voy a mandar mensaje a la próxima. Al próximo departamento. Y último. Y nos vamos a la casita. Yay. Ya estamos aquí con Gwandita y con Karen. Hola. Hoy nos vamos a comer. Hoy nos vamos a agarrar la tarde para nosotros. Vamos a aprovechar a Karencita. Porque ya el viernes ya. Ya se nos va. Entonces. Cuando queden baratos. No. Las dos. Estoy tremendo las dos. Para tener un recuerdo. La titi. La titi. La cara. ¿Ves? Están bonitas ya. Oh, y es twin, mami. Pero vamos a seguir viendo, ¿no? Sí. Ya venimos aquí a la Home Goods. Yo siempre lo digo al revés, Gwandis. Siempre digo Good Homes. Está la carne. Venimos a comprar sus cosas para el colegio. Ay, mira, este es twin, este es twin. Está bien bonito. Se ve que ese está bien cómodo. Está bien esponjocito para el frío. Quédese bien el frío. Ay, sí. ¿Verdad, mami? Ajá. Para los luffices. Ajá, ese lo vi el otro día. Está bonito. Al día siguiente. Al día siguiente. Pues ya terminamos nuestra rutina de del gym. Tocó pierna y el cuerpo lo sabe. Así que, bueno, vamos a darnos un bañito. Para refrescarnos porque tengo nada de calor, pero calor. Vamos a bañarnos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo ya salí de la chamba. Dani se quedó ahí todavía un ratito. Y ahorita voy a entrar aquí a Sam's a comprar unas cosas que me hacen falta. Y me voy de voladita a la casa a cocinar. Ahorita las miro en la casita. Hola. De nuevo. Ya llegué aquí a la casa. Voy a apurarme a... Ya puse... Me puse a cocinar el arroz, que es lo que se tarda un poquito más. Que lo que voy a hacer de comer. Voy a hacer este... Pollo... Pollo con pimientos y brócoli. Pero quiero mostrar rapiditamente porque yo sé que muchas de ustedes les gustan este tipo de videos. Estos compras son en Sam's. No fue mucho porque fui rápido. Tengo que ir a recoger a Valeria a las cuatro y media de la tarde. Y Dani... Dani y yo ahorita llegan más o menos a esa hora. Y quiero darles de comer. Así que... Por eso pasé de rápido. Es un paquete familiar. Fueron 189 dólares. Un paquete familiar de servilletas. Se me olvidó agarrar agua. Seis libras. Cada... Cada paquetito tiene una libra. En total son seis libras de carne molida orgánica. Y luego... Dos charolas de strips de pollo. Tiras de pollo. Tiras de pollo. Y luego por acá unos jitomates. Tres paquetes de aguacate. Todavía están bien verdes. Y luego un paquetito. Compro... Compro poquitas. Acostumbraba a agarrar bastantes. Pero luego se echan a perder. Les sale... Les sale moh a estas cositas. Y unos no se las comen. Y más que nada las compro para todos. Pero... Luego no... No agarran. Así que... Se las voy a poner a Dani. Para la escuela. Es una de... De zarzamoras orgánicas. Y otra de frambuesas orgánicas. No tenía mingüeres orgánicas. Y luego por aquí. Estos... Dice mi esposo que se le antojaron. A mí también. Están bien maduritos. Ya listos para darle una mordidota. A los peach. Yo no sé por qué este... Dicen que el... El peach butt. Si yo no les veo nada de... De forma. Oh, por la rajadita. Y luego por acá unas... Estas son cinco libras de manzana orgánica. Ya se me tocó también una. Será porque tengo hambre. Tres... Estas... ¿Cuántas son? No sé si dice aquí. Tres costalitos. De limones. Porque ayer ya entier... Ay, estuve cuidando que no me tocara ningún limón podredo. Y aquí hay uno. Son tres. Ayer ya entier me tocó llevarme el agua sin limón. La miel orgánica. Una familiar de brócoli. Y una de pimiento verde. Y otra de pimiento de diferentes colores. Y fue todo. Ahí se fueron 189 dólares. Fue todo. Así que me voy a apurar a cocinar. Y ya después le sigo grabando durante el día. Esto fue el Sam's. No puedo creer mis amores. Miren. Estaba cortando los pimientos. Y le quito... Pues le tengo que quitar la parte de aquí. Y miren. Que me sale un corazón. Imagínense. Wow. Estaba aquí adentro. Miren. Entonces quería sacarle las semillas. ¿Y cuáles semillas? Tiene bien poquito de semillas. ¿Y qué me sale en mi corazoncito? Uy. Wow. ¿Qué quedará esto decir? ¿Será señal de algo? Bueno, ahora sí. Ya terminé de hacer la comida, mis amores. Ya en la mañana no les grabé. Ahorita que me acuerdo. Cuando salí de bañarme. Oh, no. Creo que sí. No, no les grabé. Grabé, pero para Instagram. Este, cuando me salí de bañarme. Déjenme. Me voy a poner a lavar rápido los trastes. Y a guardar las cosas. Para que cuando lleguen mis chiquitines. Yo ya haya terminado de limpiar mi cocina. Mis trastes. De guardar mis chivitas. Al refri. Lo que va al refri. Al refri. Mi esposo me calentó mi comida. Oh, ya está ya. Así que bueno. Me voy a apurar, mis amores. Y ahorita les sigo grabando. Quiero explicarles algo bien rapidito. No les había comentado. Es la comida de mi chofita. Se está enfriando. Porque mi chofita ya no puede con esa. No le gusta la comida de perros. La que está. La comida sólida. Y la que es este. La que le doy a Bella y a Miki. Está muy dura para ella. Entonces me ha bajado mucho de peso. Así que. Le tengo que dar ahora comida de nosotros. Y que no esté igual. O sea, en pedazos grandes. Si es pollo. Se la tengo que. Se la tengo que deshebrar. Y si es este. Si. O sea, tengo que dársela. Lo más pequeñita que se pueda. Para que ella se la pueda. Tomar. Comer. Ay, por estar. Es que no me quiero. Equivocar. Pero sí, mis amores. Mi chofita ya tiene mucho tiempo. Que. Está comiendo de la comida de nosotros. Imagínense. Se está rayando mi chofis. Chofis. Con esa comida. Ahora ya tengo que contar. Una. Una. Una boca más aquí. ¿Verdad, chofina? Lo bueno que está chiquita. Y come poquito. Si no, imagínense. No existe un corazón de piedra. Como ya se acabó. Aquí tenemos una extra. Siempre me gusta. Siempre me gusta ir pidiendo. Para que no se me acaben los amores. Porque si no. Pues no se crean. Para uno que no es de billete. Pues sí se le hace a uno. Carillo. Las cosas. Fuera yo de billete. Tuviera mucho billete. Pues entonces sí. ¿Verdad? Le voy a robar uno a mi Dani. Le voy a robar uno a mi chipiturco. A mi chipiturquito. Hermoso. Al rato. A mí que llegue mi esposo. Le va a ordenar unos. Porque ya se le están acabando. Ay Dios. Ay, no lo veo. Yo creo que ya se acabó. ¿Verdad? 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 Voy a irme a la camita a las nueve de la noche. Me levanté a las cinco de la mañana. Me fui al gym. Y ahorita no me voy a dormir. No tengo sueño. Ya se me quitó de hecho. Se quedó al centro de abajo. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a irme. Y ahora sí. ¡A la camita a las nueve de la noche! ¡Solviendo la camita a las nueve de la noche! ¡Alguna gana! ¡Solviendo la camita a los un c meinen oscumos! ¡Vamos por otra parte! ¡Gracias! No tienes que ser tu amigo anymore I know you haven't noticed You'll know You'll know That I won't let you go Put your arms around me and I'll let you know How it feels when time goes Ya dejé comiendo a mis chicuelos A mis chiquitines A Dani y a la Joanita Y ahorita este Voy a ir por Valerita, ya tiene 10 minutos que Que sale Que está el calor Que no se aguanta Uff Se me hace que la voy a dejar Abierta, la ven, pero luego se me olvida Que de repente llueve Que calor Ups Miren, hace demasiado calor Luego a veces me siento delgada A veces me siento chonchis Interesante Luego traigo un mugrero allá de ropa Tengo que llevar la vena al Mecánico Así es eso Pero dice mi esposo que no es nada serio Bueno Voy por mi Valeria Ay, me quité mi gorrita Me quité la gorra Y Traigo todavía Mojado El cabello de la mañana Que me lo agarré mojado Pero es que no tenía de otra Acabé de De Salí de bañarme del gym Y pues no se Por mucho que O sea Por muy poquito Cabello que tenga De todos modos No se me seca luego, luego Así que se ve ahorita Más cortito Porque lo traigo chino Me estaba diciendo Dani En la mañana Dice Déjatelo Bueno, ella me dice A veces Me habla de tú A veces de usted No se acostumbra Déjenme los pongo aquí Aquí está mi Valerita Miren Hola Está comiendo mi muchachita Lo estaba contando en mi camino Ay, ahorita Es que me quise quitar la gorra Pero Está bien aplastado mi cabello Me estaba contando mi Valerita Que también Se puso a llorar Porque Que yo sepa Karen se va mañana Pero dice que no Que mañana solamente Va a mudar Sus cosas Pero que se muda Hasta el día 13 Entonces Me hubiera gustado Me hubiese gustado Tomarme el día de mañana Libre Para ayudar a mi Karencita No se como lo voy a hacer Porque dice Valerita Que creo que se va a ir a las 11 de la mañana Yo quería acompañarla Yo quería acompañarla Voy a ver que puedo hacer Y bueno Ya por fin me senté Mi esposo me calentó Poquita comida De la que sobró de ayer Porque todavía no estaba la comida Y me dio una enchilada No me di cuenta que tenía chile Y me dio una enchilada tremenda ¿Te gusta con limón mami? Sí, se siente con no sabor Si no tiene Si no tiene ¿Para mami? Sí, se siente como limón ¿No tiene sal? No creo que no tiene No creo que no tiene No manches mami Sí, se siente como limón O sea, no tenía sabor Por eso no me gustó Y por eso no me gustó ese Ese entonces Ese este Nuevo Season que le puse Necesito comprar otro Miren, ya me estoy deshaciendo mis chinitos Ven, se ve más largo Pero chinito se hace Bueno, el caso es que No sé si hacerme la Si dejármelo chino mami O si Hacerme el El postre No ¿No? ¿Te gusta chino? Todos me dicen que me lo deje chino Dani, tu papá Vamos arriba mami ¿Quieres Alecita? No Y pues sí, mis amores Estoy bien, ahorita bien Estoy bien relajada Y cansada también Hoy limpia Pues me paré bien temprano Me paré a las 5 Me fui al gimnasio Me tocó trabajar pierna Nos tocó limpiar 3 casas Ah, me apuré de voladísima Tuve que dejar a Dani sola trabajando Porque pues Yo tengo que estar aquí a las 2 de la tarde Y llegué rayando a las 2 de la tarde O sea, yo termino lo mío Termino lo que me toca Y ya Ella pide su Uber a su casa Y pues sí, mis amores El caso es que Fue Ay, ay, perdónenme la vida Terminando de ahí de trabajar No crean que me vine aquí Me fui para Sam's Ya, pues sí les grabé Y luego llegando aquí No crean que me fui a cambiar el uniforme Y a dormirme No Ya vieron en el blog Me puse a cocinar Me puse a ordenar la despensa Me puse a limpiar la cocina Lavar los trastes Aspirar Imagínense Son 20 para las 6 Y apenas me acabo de sentar Y voy a aguantar Porque no me voy a ir a dormir Me tengo que ir a dormir De hoy en adelante Mínimo A las 9 de la noche Mínimo Mínimo Porque la idea es que Ay, me dejo ir a mi Valerita Mínimo es a las 8 Pero Pues es bien temprano a las 8 Entonces pues no Yo me quiero ir a dormir Este A las 9 Esa es la meta 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 En la mañana 7 horas que duerma Va a estar Excelente la labor Así que bueno A las 8 y media Ya estaré en camita A ver si puedo Y mientras Ay, tengo que poner mi ropa a lavar Mientras me gana el sueño Ay, entonces leo la Biblia Aboración Y todo eso Pues ya Pero bueno Mis amores Voy a poner mi ropa a lavar Porque no la saqué de ahí De la De mi maleta Que me llevo al gimnasio Y se me va a apestar Ah, pues también Aunque esté mojada Y o sea Está limpio La que me sequé Pero también traigo mi ropa sucia Así que bueno Ya este Puedo estar aquí un ratito Con mi galerita Platicando Acompañándola a comer Y ya A ratito Les sigo grabando Hola, hola 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 Ya este Ya van a ser las 8 de la noche Y ahorita este Le estaban imprimiendo unas hojas a Dani Que le están pidiendo para la escuela de su hija Ya tenía Ya tenía Ha tenido muchos Contratiempos Que no le aceptan Unos papeles Y ya ven Aquí son bien estrictos con esas cosas Así que ya Ya le imprimí las hojas Mañana se las voy a llevar al trabajo Y estoy bien contenta Porque Bueno, cancelé una casa Y la moví para la otra semana Porque mañana Mañana se va a mover mi carencita Este Va a mover sus cosas Valeria me estaba diciendo Hace rato Que ella Había estado llorando Porque le da sentimiento Que ya no va a ver mucho a su hermana Pues de por si ya no nos veíamos casi Pero me refiero a que Por lo menos la veíamos todos los días No es lo mismo que Por lo menos nos veíamos cuando llegaba de trabajar O O cuando descansaba A de plano no vernos En todo un día Entonces a lo que se me A lo que se refiere esta Valerita No sé por qué prende la luz Pero es que ya Este nos estamos arreglando Para Relajarnos Un ratito Antes de irnos a dormir Pues sí Ahorita este Ya tiene todas sus cosas Karencita Ahí listas Para ya nada más Subirlas a la Venn O al carro Bueno el carro de ella Y a la Venn Y ya también en este Me llamó Wanda Para ponernos de acuerdo Porque Wanda quiere ir con Quiere estar con ella también Porque es su Es su tía Karen la adoptó como su tía Y siempre le dice Titi Y Wanda adoptó a Karen Y a mis hijas Como sobrinas Así que tienen una tía También por acá Aparte de mi hermana Y pues sí Mañana tenemos que irnos Temprano Bueno yo de por sí Me voy a parar bien temprano A las 4 de la mañana Para irme al gym Darme un baño De una vez ahí Y voy a trabajar un ratito Antes de irme con Karencita Y con Wanda Y ya pues A empezar la aventura ya Este Oh le estaba diciendo Que Valerita Estaba Valeria me dijo Que ya Que se había puesto a llorar Y que Karen le dijo Que todavía no se iba El día de mañana 9 Sino que mañana Nada más va a mover sus cosas Ahí al Al colegio A la universidad Ya investigué Porque una de ustedes Me preguntó Que cuál era la diferencia Ahorita se las explico El caso es que Mañana solamente Va a mover sus cosas Y el sábado El sábado ¿Cuándo es 13 papi? 9 viernes 9 viernes 10 sábado Domingo Lunes Martes El martes 13 Primeramente Dios Es cuando ella Se estaría ya Moviendo Ya Ya empiezan las clases Por así decirlo Entonces Entonces Pues Pero pues Mañana nos van a dar Mucho más información Y caso es que mañana Solo va a mover sus cosas Y bueno Respecto A A lo de Ahora si estaba Bostezando mucho Pero es que ya les Ya les comenté Por qué Porque no me he dormido Para nada No me pienso No me pienso Pues ya Si no me dormí hace rato Y me aguanté Mucho menos ahorita Así que Este Les estaba comentando Que Alguien de ustedes Me preguntó Ah Aquí Me estaban comentando Una maestra Este Que La diferencia Entre colegio Y universidad Un colegio es más chico Una universidad Es más grande Entonces a donde Va a ir Karen Es una universidad Así que bueno Este Pues ya les expliqué Y también me han hecho Muchas preguntas De que Si ella se va a quedar A vivir allá Que si es una universidad Privada O que por qué se va a quedar A vivir allá Y no va a estar viniendo Todos los días Es Eso ya Este Voy a tratar de hacer como un Ya que nos informemos Bien Bueno Obviamente Sabemos las razones Karen se va a quedar Este año En el En la universidad A dormir Porque Es lo que más le conviene Por lo menos El primer año Yo no quería Que fuera así Quería que ella estuviera Aquí con nosotros Pero Tiene muchos beneficios Para ella Que se quede A dormir allá En el colegio Y pues obviamente No es gratis Nada es gratis Aquí en este En ningún lado Yo creo Pero más Sin embargo Ella recibió Varias Recibió varias Becas No nada más Una Por su buen aprovechamiento Sus calificaciones Son conducta Y todo eso Entonces Pues ya más adelante Que yo Tome un tiempo Para explicarles Junto con ella Que ella Ya esté Más que nada Este Más informada Exactamente Porque ahorita Lo que nos dijeron A nosotros De ese día No se puede hacer Todo en un solo día Porque son muchas Son muchas cosas Es mucha información Imágenes Ella estuvo ahí 24 horas Entonces Entonces Yo ahorita no quisiera Decirles cosas Que todavía Ni siquiera Nosotras mismas Estamos seguras De cómo se van a dar Un ejemplo Bien rapidito Que les voy a decir Dicen que Dicen que El primer año Para los estudiantes Que entran Son primerizos Le llaman junior ¿Le llaman junior papi? Creo que le llaman junior Nosotros no sabemos Pues es la primera vez Que tenemos una hija Que va a ir a la universidad O sea No sabemos mucho Por eso es que No me quiero adelantar A decirles El caso es que Nos estaba diciendo Una señora Que le estaba ayudando Con su papeleo Ese día En la orientación Le dijo No estoy muy segura Dice Porque yo no manejo Ese departamento Dice Pero dice Si no me equivoco Dice Tienes que escoger Un plan De comida Hay muchos planes De comida Porque el pez Es forzoso No que es forzoso Que se coma la comida Pero si es forzoso Que ella escoja Que ella elija Un plan de comida Eso ya Más o menos Lo estoy platicando Con mi amiga Que ya Ya Va más adelantada Que yo Pero ya les digo Ya cuando Karen Ya esté ahí Bien adentro Ya nos hayan dado Toda la información Ya está Inscrita Ya O sea Ya le mandaron Su número De cuarto Todo Sus clases Todo Me refiero a que ya Cuando me sepa Ella explicar Porque yo también Le pregunto Ella me dice Mami no sé Y le pregunto cosas Y me dice Mami todavía no sé O sea Entonces ya Ya les Ya les Yo informaré Para que ustedes Pues tengan una idea Yo sé que muchas De ustedes Pues viven en México Viven en otros países Y les da un poquito De curiosidad Pues a ver Cómo se manejan Las cosas Aquí en este país Así que Bueno Pues me voy a despedir De ustedes Tenía planeado Hacer varias cosillas Pero yo creo que Hoy hice Hice lo que tenía Que hacer Y lo que pude hacer Y ya Son este Ahorita son Siete cincuenta y uno Mi esposo Me ayudó un poquitito A lavar los Últimos Dos tres platos Que quedaron Ya este Mañana yo que me pare Primeramente Dios Voy a acomodar Los trastes Porque ya están limpios Ya ahorita le digo Que ya nos sientemos Ya baño a Dani Mi esposo Ya este Yo también este Estuve haciendo Unas llamadas Pagando unos Unos recibos Y ya terminé Así que ya ahorita A descansar Ya Necesitamos descansar Para mañana Primeramente Dios Levantarnos con toda La actitud Y con toda la energía Hoy no me tomé Mi espresso Ni me acordaba Me lo iba a tomar Como a las Once o doce Del día Y ya no me lo tomé El primer día Que no tomo café Wow Bueno pero aguanté Bueno ahora si me despido Que pasen una feliz noche Nos vemos en el próximo vlog Bye Bye Chau 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 Chau